tema porque en esta pandemia han aparecido todo tipo de delitos. Hemos visto cómo las fiestas clandestinas se repiten día tras día y esta vez vamos a hablar de un hombre, el que vemos ahí en pantalla, que fue sorprendido vendiendo permisos colectivos y salvo conductos falsos a través de redes sociales. Ojo, alcanzó a vender 3.500 permisos. Claro, acá me soplan un emprendedor en plena pandemia, pero claro, un emprendedor realizando actos ilegales. Alcanzó a juntar cerca de 18 millones de pesos vendiendo estos permisos falsos. Su sueño era irse de vacaciones a Dubái. Pancho tiene más detalles. Sí, no sé si reír o llorar con este tipo de casos, Roberto, la verdad. Sí, un emprendedor. Fíjate, pero mira, voy a hacerte una corrección, no a ti en general, sino que la información que ha circulado en los medios. Los permisos colectivos en sí no eran falsos, no eran adulterados, sino que ¿cuál era la estrategia de este tipo? Este tipo conseguía, de mala manera, las claves claves de distintas empresas, tenía muchas claves de muchas empresas diferentes de la zona, y con esas claves él ingresaba y emitía estos permisos, estos salvos conductos. Entonces, claro, el salvo conducto en sí no era falso, era legal, pero era fraudulento desde el minuto en que el salvo conducto de la empresa Roberto Cox estaba entregado a Francisco Sanfurgo. Francisco Sanfurgo nada tenía que ver con la empresa Roberto Cox. Eso era lo falso, lo adulterado. Entonces, eso era lo que él hacía. Esta es una investigación que venía desde agosto del año pasado. ¿Y por qué se demora tanto? Bueno, porque había que lograr establecer el actuar y los vínculos de este sujeto, y finalmente, con una denuncia, esto permite detenerlo y comprobar el delito justo antes de que se fuera a Dubái. Si no, lo estaríamos viendo aquí en los edificios de oro. Me hace acordar a esta clínica de las Condes que vendía permisos PCR falsos por 60 mil pesos. Este servicio que daba este hombre de iniciales MACG era un poquito más barato. Él vendía estos permisos colectivos adulterados, digamos, a 5 mil pesos cada uno. Pero el problema, bueno, es que vendió 3.500 permisos y, como te decía recién, juntó más de, justo casi 18 millones de pesos para irse finalmente a cumplir su sueño, irse de vacaciones a Dubái. Carabineros también dio más detalles de lo ocurrido con este sujeto. Lo cual significa aproximadamente 20 millones de pesos que obtuvo de ganancias. Por tanto, las diligencias continúan en conjunto con el Ministerio Público, tendiente a determinar el sistema personal involucrado. Entonces, Pancho, para saber cómo funcionaba bien todo esto, si yo, por ejemplo, necesitaba un permiso para circular con libertad, para poder ejercer un trabajo que tal vez no tenía el permiso de mi empresa o de mi emprendimiento para poder andar circulando por la calle, yo contactaba a este señor, le pagaba 5 mil pesos y él me conseguía de alguna forma un permiso para finalmente poder seguir dando vuelta por las calles, ¿no? Exactamente, lo llamaban, se depositaban las 5 lucas, seguramente en una cuenta, en su cuenta y no se preocupe, compare, yo aquí tengo la mano, agarraba una de las claves que tenía de las al menos 5 empresas que se sabe que de mala manera consiguió las claves y sacaba para Roberto Cox este permiso para que pudiera circular sin problemas, un emprendedor comercio. Ahora, barato, 5 mil pesos, porque la clínica que entregaba los PCR falsos, que de partida, no te hacían ni sopado nada, tú depositabas 60 mil pesos y te llegaba el informe de PCR falso, ni siquiera te hacían el test, nada. Sí. Claro, por 5 mil pesos es mucho más fácil. Sí, hay que detallar bien en qué consisten estos permisos, por ejemplo, nosotros trabajando acá en Televisión, como periodistas, recibimos semana a semana la empresa nos da estos permisos, porque entiende que por nuestra labor periodística podemos andar en horario de toque de queda cubriendo alguna noticia, podemos incluso circular en los fines de semana cuando estamos en cuarentena para venir a trabajar al canal, entonces la empresa te facilita estos permisos para poder seguir operando. Pero claramente hay rubros que no necesitan estos permisos y es ahí donde más de alguno pudo haber llamado a este hombre para pedirle por 5 mil pesos un permiso adulterado. Vamos a escuchar a ver qué dijo el fiscal. El imputado utilizaba root y documentos para poder él aparecer como una persona autorizada para pedir salvoconductos de empresas que existían en la realidad. Bueno, Pancho, yo sé que eres fanático del trap, así que bueno, vamos a escuchar un poquito de trap, porque la siguiente noticia que les vamos a dar a conocer ahora, nos dice que no, Pancho, yo sé, ayer dijimos que te gusta Luis Miguel, pero sabemos que ya pasadas las horas, en horas de la madrugada, eres un fanático del trap. Escuchemos la siguiente canción a ver si usted la reconoce. ¿Quién no ha bailado esta canción, no? Ahora, ¿sabes qué? Yo no sabía quién era este cantante. El papi. ¿Cómo? El papi. El papi, el papi, así le dicen. Yo no sabía que él cantaba esta canción. ¿Quién no ha escuchado esta canción, no? Bueno, a la vuelta de comerciales vamos a hablar de lo que ocurrió con el hombre que usted ve en pantalla. Estuvo detenido y le contamos por qué. Vamos a una pausa y volvemos. Mazo, en serio. Bueno, estamos hablando del papi. No sé por qué se agarra la cabeza ahí Pancho Sampurgo, no sé por qué. Bueno, estamos hablando de Tommy Boyzen. A mí cuando me dijeron esta mañana que lo habían detenido, la verdad es que no sabía bien de quién estábamos hablando, pero ahora que escucho esta tremenda canción, obviamente que lo sé, el papi fue detenido en La Reina porque no tenía su licencia de conducir y tenía un permiso de circulación falso. Pancho, estábamos recién hablando de permisos falsos. Bueno, acá tal vez había uno de ellos, ¿no? Tal vez lo compró ahí por cinco lucas al hombre del que hablábamos antes. Bueno, ¿en qué circunstancias fue detenido el papi? Yo todavía no sé de quién estamos hablando. Pero claro, aquí el delito es distinto porque aquí hay falsificación de instrumento público. Él fue en un control, fue detenido por Carabineros, lo hicieron detenerse, Carabineros para controlarlo, no tenía licencia de conducir y presenta el permiso de circulación del vehículo. Cuando lo ve Carabineros, duda de este documento y se van con Tommy Boyzen, alias el papi, que todavía no sé quién es, hasta una comisaría para verificar este documento y resultó que no había sido emitido por la municipalidad que decía el documento y sino que era un permiso de circulación falso, falsificado, hecho. Y eso es un delito que se llama falsificación de instrumento público y por el cual entonces en ese minuto fue detenido y va a ser puesto y formalizado precisamente por este delito. Claro, y estamos viendo ahí el videoclip de Tommy Boyzen que se ha acodiado con la elite del trap y del reggaetón nacional, está ahí con Paloma Mami, con los hermanos Peralta. Por favor, director, ¿podemos escuchar un poquito más ahí de Tommy Boyzen? Artista nacional Tommy Boyzen, el papi, que bueno, a sus 24 años fue detenido en la comuna de La Reina por conducir sin licencia y por portar un permiso de circulación falso. Tenemos las palabras de Carabineros que dio más detalles sobre este hecho. En el marco de los servicios preventivos de la revisa y comisaría, el día de hoy Carabineros fiscaliza un vehículo en el cual su conductor no mantenía licencia de conducir y además el permiso de circulación era falso, hecho que fue corroborado por la municipalidad que aparecía en dicho documento. Los antecedentes fueron puestos al Ministerio Público. Bueno Pancho, vamos a dejar al papi por un segundito y vamos a hablar ahora de la preocupación que existe en Pucón. Pucón, esa comuna pasó a cuarentena en pleno verano. Allá se estaban frotando las manos para recibir a los turistas y en plenas vacaciones se decidió finalmente retroceder a fase 1, a cuarentena, lo que provocó la angustia y la molestia del sector turístico ahí de la zona que sin duda ve esto como un duro golpe para su actividad. Escuchemos lo que pasó anoche ahí en Pucón con quienes protestaban por esta dura medida contra el sector turístico. Cantidad de gente, ¿viste la cantidad de gente? ¡Wow! Vamos muy rápido, llegamos hasta allá. ¿Damos la vuelta ya? Sí. ¿Lo terminamos aquí en la muni? ¿Lo terminamos? Pero vamos a dar la vuelta ya. ¡Vamos! 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 El mismo alcalde de Pucón llamaba a los turistas a no ir a Pucón, que era uno de los lugares, uno de los epicentros del eclipse donde se iba a poder ver el eclipse total. Él llamaba a los turistas a no acudir a Pucón justamente para evitar contagios y que el verano se pudiera desarrollar tranquilamente y evitar justamente esto, evitar que la comuna retrocediera a la cuarentena y que los turistas pudieran ir a veranear y sacar los réditos económicos que Pucón tiene cada temporada. Ahora podemos ver que la comuna retrocedió, finalmente cedió lo que pronosticaba el alcalde y claramente ahí hay protestas masivas en Pucón por quienes están en contra de una cuarentena que ya podría terminar por rematar al sector turístico que viene muy golpeado por la crisis que ha significado la pandemia. Claro, lo que hablaba el alcalde en la época del eclipse, el alcalde lo que señalaba era que entendía el beneficio económico que es para una ciudad o una comuna y una región incluso, algo como el eclipse, lo vimos en la cuarta región. Pero él decía que básicamente eso sería pan para hoy y hambre para mañana. Y así ocurrió, se permitió el eclipse.